Puedo sentirme en paz Porque cuento con tu compañía Se me pasa el tiempo rápido, muy lento Cuando puedo verte y cuando ya no estás Espero que esta situación temporal Logre pronto llegar a su final No ha sido fácil soportar una ausencia Durante tanto tiempo, pero quiero intentar Espero que esta situación temporal Logre pronto llegar a su final No ha sido fácil soportar una ausencia Durante tanto tiempo, pero quiero intentar Es un filtro, una modalidad de la vida Una prueba de si es genuino o no Los sentimientos son traicioneros Te hacen dudar de tu razón Y las palabras perdieron su acción Espero que esta situación temporal Logre pronto llegar a su final No ha sido fácil soportar una ausencia Durante tanto tiempo, pero quiero intentar No es producto de una casualidad Las situaciones están hechas para demostrar El camino que esto va a demostrar No es producto de una casualidad Lo que sucede en esta realidad Las situaciones están hechas para demostrar El camino que esto va a demostrar Espero que esta situación temporal Espero que esta situación temporal Logre pronto llegar a su final No ha sido fácil soportar una ausencia Durante tanto tiempo, pero quiero intentar